Se cumplen 42 años del hundimiento de la panga, Campeche. Isla Aguada, Ciudad del Carmen 1980. El capitán, don Julio César Quejparra, se encontraba muy pensativo esa noche, al estar observando cuando estaban cargando de vehículos la panga, en el extremo del atracadero de Puerto Real, se dice que el capitán de la panga, observaba detenidamente el firmamento, con constantes relámpagos y el culebreo de estos rayos en el cielo, que ya empezaba a soplar un ligero viento, con nubes amenazando lluvia. Los marineros, ramperos y motoristas, esperaban la orden del capitán para salir. El capitán, hombre de gran experiencia y conocedor de los comportamientos de vientos y mareas, se veía muy dudoso al dar la orden, ya que el viento era engañoso, porque provenía del este, como marcando una lluvia normal. La tripulación, esperaba junto con los conductores de vehículos, así como personas que abordaron la panga, y preferían irse a Isla Aguada, donde estaban más seguros que en Puerto Real, pues ahí, había sala de espera, puestos de comidas, y menos plagas de mosquito y chaquiste, por eso muchas personas la preferían, para buscar un aventón, así continuar su viaje a su destino. Ese 22 de agosto era viernes, muchos salían de trabajar, o eran estudiantes, en esos años la actividad comercial de la conocida Fayuca, estaba muy fuerte, y las compras se realizaban en Chetumal y Belice, donde muchas personas se dedicaban a ese negocio, por eso en la panga Campeche había otro autobús de segunda clase, con destino a Chetumal y un camión de ADO más, una docena de vehículos, entre ellos un camión Thornton que vendía colchas, sábanas, almohadas, traían a su personal que vendían. Por las calles, todos ellos procedentes de Puebla. El capitán de la panga Campeche, por fin decidió salir, dio la orden al rampero, maquinista y marineros. Dice el marinero Filiberto Hernández, sobreviviente, que el capitán, que era muy católico, se persignó y dijo, vámonos en nombre de Dios, y rugieron las máquinas de la vieja y remendada panga, rumbo hacia Isla Aguada. Contaron los marineros, que siempre que despegaba la panga, todo el personal, subían a la cabina de mando, y platicaban, bromeaban, contaban chistes, y hasta chismes, pero que Don Julio, se sentaba en las bancas, que habían en la cabina, y los marineros tomaban el timón mientras chismeaban, pero en ese viaje, esa noche, Don Julio, capitán de la panga Campeche, no permitió que nadie agarrara el timón, nada más él, aferrado al timón con los dos pies y piernas en estilo compás abierto. A un cuarto de travesía, de Puerto Real hacia Isla Aguada, el viento empezó a soplar más fuerte, los relámpagos más constantes, las nubes más intensas, donde cerraba el infinito, con el cielo donde navegaban, una pequeña lluvia tipo llovizna, se empezó a sentir, pero el oleaje del mar, era más fuerte, más picado, donde la panga se movía, de un lado hacia otro. El pasaje, se refugió en la sala de espera, y los conductores de vehículos en sus unidades, que ya empezaban a tener miedo. Al llegar a media travesía, se desató una fuerte lluvia, el oleaje muy fuerte, ya que el viento, dio un giro que no se esperaba, del este, cambió al sur, y se perdió la visibilidad de las luces de Isla Aguada, el oleaje pasaba de lado a lado de la panga, los marineros, le pusieron cuñas a los vehículos en las llantas para que no resbalaran. Los gritos de la gente eran ya terribles, en la sala de espera de la panga, los marineros, trataban de calmarlos pero era inútil, ya era mucho el miedo, y el terror, la panga se movía tan frágil, el llanto de los niños, y de las mujeres era impresionante, acompañado de los rezos y oraciones. El capitán, no perdió el rumbo, aunque no tenía visibilidad ya con Isla Aguada, y no se veía absolutamente nada por la fuerte lluvia, y el agua del mar, que se estrellaba en los vidrios de la caseta de mando, seguiaba con la brújula, aferrado al timón, para que no lo sacara de la ruta. A casi 400 metros de la orilla de la playa de Isla Aguada, donde estaban los primeros pilotes sembrados del puente de la unidad, el motorista de la panga Campeche, Manuel Romero con ayuda de los marineros, subieron a la cabina, donde estaba el capitán, le decían capitán, ya se va a hundir la panga, salte al agua y sálvese, ya no se puede hacer nada. Capitán respondió, salven a la gente, sálvense ustedes, insistieron que el capitán abandonara la panga, y él dijo que no. El capitán de la panga, resistió y al parecer todo indicaba, que su objetivo era llegar a la orilla de la playa y encallar, para que la gente se salvara. Pero aunque resistió el fuerte oleaje, el viento del sur, que es uno de los más peligrosos en el mar, y la lluvia, se le desprendieron tres láminas de la proa, donde entró el agua del mar e invadió los cuartos de máquinas, y en tres intentos se hundió la panga Campeche, a escasos 200 metros de la orilla de la playa. El primer sobreviviente que llegó a la orilla de la playa de Isla Aguada, completamente desnudo, fue don Manuel Loesa, conocido fotógrafo en Ciudad del Carmen, y empezó a correr pidiendo auxilio, llegando a la caseta de cobro. Para esos momentos la luz y la energía eléctrica, ya se había restablecido. Como reguero de pólvora, empezó la movilización de los pescadores, para rescatar a la gente, donde muchas personas gritaban por las calles de Isla Aguada. El comisario municipal, Mauricio Cahuich, le dio aviso inmediatamente al presidente municipal, don Carlos Rivas Paoli, donde estos con la guardia presidencial, que se encontraba en Carmen, por la visita que tendría del presidente de México, enviaron helicópteros y ambulancia para la ayuda. Lancheros y pescadores, rescataban a los cuerpos escasos con vida, ya la mayoría sin vida, y los depositaban a orilla de la playa, donde actualmente se encuentra el restaurante, Mimin, ahí se encontraba un depósito de diésel, para abastecer las pangas y hasta el balneario Los Coquitos, aproximadamente entre 180 a 200 cuerpos sin vida, ahogados entre niños, jóvenes y adultos. La esposa del capitán, Doña María Esther Rivero, llegó al lugar del atracadero de la panga, acompañada de sus hijos e hijas buscando al capitán. Al día siguiente, fue rescatado el capitán, por buzos que trabajaban en la compañía constructora del puente de la unidad, y no de la marina, ninguna dependencia como muchos publican. El cuerpo del capitán, Don Julio César Quejparra, se encontraba aferrado fuertemente al timón de la panga hundida, y comentaron los buzos rescatistas que les costó mucho trabajo desprenderlo del timón. 200 cuerpos sin vida, fueron trasladados a la unidad deportiva Resurgimiento, de Ciudad del Carmen, donde se metieron en cajas, y permanecían con barras de hielo para conservarlos, donde se los entregaban a sus familiares de distintos estados del país. La panga campeche, aún permanece en el fondo del mar, entre medio de los pilotes del puente de la unidad, y que ya no se observa, pero ya está enterrada por completo, aunque los delincuentes la desvalijaron, muchos carros quedaron en el fondo del mar, incluso con sus choferes y acompañantes que no rescataron, y que las corrientes del mar, se lo llevaron donde jamás aparecieron, únicamente sacaron los dos autobuses de pasajeros, el ADO y el de segunda clase, y dos vehículos compactos. A 42 años de la tragedia, aproximadamente 17 sobrevivientes y 200 ahogados, todavía retumba en el recuerdo y mente de los marineros Filiberto Hernández y Manuel Romero, los gritos de la gente, en la sala de espera de la panga campeche, las oraciones de la gente y los gritos. Descansen en paz. Esta es una aportación de la RLS Renacimiento No 4 del Rito Nacional Mexicano desde la ciudad, puerto e isla del Carmen, Campeche, México. Hallado en las redes.